Hola, bienvenidos nuevamente al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. El día de hoy tenemos una sesión de lujo con el querido y admirado doctor Josep Pond Vidal de la Universidad Federal de Upará. Josep es licenciado en Sociología Política y máster en Sociología por la Universidad de Bielefeld, Alemania. Es alumno directo del profesor Luma, del profesor Klaus Ofe y del profesor Norbert Elias. Tiene doctorado en Sociología Política por la Universidad de Barcelona y es profesor titular e investigador del Núcleo de Altos Estudios Amazonas. Tiene también experiencia como profesor visitante en varias universidades latinoamericanas y europeas. En nuestra Universidad de Guadalajara hemos tenido el honor de contar con sus visitas al menos dos veces en los años pasados y además es miembro del Colegio Jalisco. Su experiencia y actuación en el área de políticas públicas y gobernanzas con trabajos en la administración pública desarrollados en el Banco Interamericano de Desarrollo del BIC pues dan una gran calidad a su trabajo. Ha trabajado también en el Instituto de Desenvolvimiento Económico, Social y Ambiental de Pará y en el Instituto de Pesquisas Aplicadas de Brasilia. Tiene actuación en las áreas de teorías de las organizaciones, administración y gestión pública, políticas públicas y es coordinador del programa de posgraduación del máster en gestión pública para el desarrollo. Hoy la exposición que nos presenta el doctor José Pondidal es la de áreas metropolitanas, una descripción a partir de la complejidad, que es además un libro publicado el año pasado por la Fundación Psicomoro de Madrid y la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Barcelona. Lo pueden encontrar en Amazon en versión inmediata y electrónica. Es muy reciente. Esperamos que al concluir su exposición tengamos como siempre preguntas y comentarios de parte de los interesados en el seminario. Muy agradecido de que haya aceptado nuestra invitación. Le cedo la palabra a nuestro muy estimado doctor Josep Pond Vidal. Bueno, buenas noches a todos. Primero, me gustaría, indicaré primero como previa que hablaré despacio en castellano o en español porque hay colegas aquí, profesores y alumnos de Belén y a veces cuesta un poco entender para quien no está familiarizado en castellano o en portugués, pues la cuesta un poco cuesta un poco la primera vez, las primeras veces. Por esto iré un poco más despacio. Quiero primero agradecer al coordinador del departamento, el profesor Carlos Serrano, por la invitación, al investigador José Pablo Tobar, también de la Fundación Psicomoro, a José María Poster y Maite Aguquetas, que posibilitaron la edición y publicación del libro Áreas Metropolitanas, se mostraron desde un principio muy abiertos. a la Cátedra de la Cátedra de la Cátedra de la Cátedra de Unesco, que participó también en la financiación del libro. Entonces, a todos ellos agradezco el poder haber publicado este libro. También saludo, no sé, quizás estará por aquí, el profesor Carlos Navarrete de la Universidad de Guadalajara, que también es un colega mío que estamos trabajando en la red de gobernantes de Metropolitana y no podía faltar, lógicamente, a los colegas y alumnos del NAYA, del grupo GOCA y del grupo SIGMA. Yo vi algunos aquí, no todos, el Cleonildo, la Ellen, la Raquel, Rebeca, algunos no veo todos porque no me aparece en mi pantalla, en mi monitor, pero a todos agradezco y saludo y agradezco que aquí a las nueve de la noche, en lugar de estar descansando, participen en una conferencia de este tipo. Yo preparé unos slides, unos diez, no más, trece, en total, para dar un poco un guión a lo que yo iré exponiendo. Brevemente, creo que es inicio de que vale la pena, ya que estamos aquí entre colegas, que os diga cómo yo entré en contacto con la teoría de sistemas. Yo cuando fui a estudiar a Bielefeld, en Alemania, primero viví en Berlín, en Freiburg, y después en Bielefeld, yo tuve como profesor, Bielefeld era la única facultad de sociología en los momentos en Alemania, y tuve como profesor de teoría sociológica, profesor Lohmann. Yo era curioso en lo que él explicaba, pero yo no compartía la teoría sistémica. Yo leía básicamente Habermas, Klaus Hofre, teoría de la Escuela de Frankfurt, por neomarxismo, porque en aquel momento, por mi militancia política en movimientos sociales y por mi historia de vida de sindicalista en el puerto de Barcelona, yo creía, o pensaba, o en portugués acreditaba, que era una teoría que explicaba mejor el conflicto social, presentaba mejor por la sociedad, etcétera. Después, por diferentes motivos de mi vida, varios motivos, tanto académicos, sistemológicos y políticos, tomé la decisión de experimentar la teoría de sistemas, la complexidad de los sistemas, y seguir trabajando. Un paso importante que fue para mí el tomar la decisión de inclinarme, al menos en principio, con lectura sistémica de Niklas Lohmann, fue cuando lo invité a la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo lo acompañé durante ocho días por Barcelona. Era yo quien lo iba a procurar al hotel, cenábamos juntos, almorzábamos, siempre hacíamos traducciones en las salas de conferencias, y pude intimar mucho en el plano académico y conceptual con el profesor Lohmann. Cosas que para mí no eran claras, fueron muy difíciles, y no para mí. Yo me acuerdo en sus seminarios estar 40 o 50 alumnos alemanes, quizás yo era el único extranjero, y nadie entendía nada. Eran los seminarios a las ocho de la noche, él lo hacía siempre por la tarde, 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 siete u ocho de la noche, con el largo invierno de Bielsa, nevando fuera, y claro, ir a escuchar a Lohmann a las ocho de la noche se hacía pesado, cansativo. Teníamos lecturas previas, y a todos los que asistíamos a sus clases nos costaba. Nos costaba, tanto por la abstracción de sus clases, como por la lejanía de la inquietud que teníamos en aquel momento de emergencia de los nuevos movimientos sociales, de militancia juvenil, estudiantil, en movimientos feministas, pacifistas, antinuclear, etcétera. Costaba de entender que alguien tuviera un discurso diferente, que no hablar directamente de acción colectiva, acción en el sentido simbólico y físico, y no en el sentido romaniano más abstracto. Entonces, costaba. Esto se añade a la dificultad de los textos de él. Es claro, siempre para una persona que está vinculada con movimientos sociales, es más fácil entrar en una lectura y diálogo con Habermas, o aparentemente, las personas creíamos, que con Lohmann. ¿Por qué digo aparentemente? Porque a veces se afirma que Lohmann es muy difícil. Bueno, si se lee Habermas, la obra de acción colectiva, no es fácil. Si se lee el existencialismo o la fenomenología del ser y la nada de Edmund Husserl, tampoco es fácil. Y si se lee Calmar, el capital, tampoco es fácil. A veces hay un poco esa idea de que Lohmann es el más difícil de todos. Y, bueno, cada autor, cada gran teórico tiene sus dificultades. Cada uno tiene sus dificultades y, bueno, es lo que sucede. Quizás Lohmann, en algún aspecto, sí que es menos atrayente por su extracción y Habermas por su explicación más de militancia directa. Eso atrae más en un momento del estudio de joven. Pero, como después puedo indicar, o si a alguien le interesa, puedo claramente explicar el por qué hice esa transferencia de la acción comunicativa al entendimiento comunicativo. Son los dos grandes paradigmas de cada uno, Habermas y Lohmann. Alguien puede también pensar que Lohmann ya falleció o desencarnó, como quieran denominar, y que Habermas está realmente de edad muy avanzada. Y que por esto, quizás, han perdido parte de su poder de atracción epistemológica. Es totalmente equivocado esto. Porque la mayoría, la gran mayoría de debates y diálogos académicos actuales, desde la teoría de las redes, a Pierre Bourgué, a Merge-Tetcher, al neofuncionalismo, al neostructuralismo, a la teoría fenomenológica, las diferentes versiones de la Escuela de Frankfurt, todas tienen como referentes a Lohmann y Habermas, de una forma u otra. Y ellos mismos también, Lohmann y Habermas, tienen otros referentes. En el caso de Iglesias Lohmann, tal como Parsons, que ya he tratado con mis alumnos a veces en los seminarios, y en el caso de Habermas, Karl Marx y Hegel. Entonces, es importante siempre ver, cuando hagamos un diálogo, o una crítica, o una desconfianza, con quien sea, es indiferente, es importante ver siempre las raíces de cada uno de ellos. Bien, eso ya un poco como introducción, si alguien después tiene interés, puedo aprofundizar más. Aquí el libro Áreas metropolitanas, que es el que me referiré hoy también, y dos libros más recientes que publiqué, fundamentados en la teoría sistemas, o inclusive neosistémica, porque, como en toda escuela, como en toda corriente, o como en toda teoría, hay corrientes, existen lecturas, existen semánticas, existen los heterodoxos y los ortodoxos. Esto sucede en cualquier teoría, en cualquier teórico que ustedes quieran enfocar, y por eso hablo un poco más, o me refiero más a teoría neosistémica, más que teoría 100% humaniana. Eso siempre queda claro con quién se dialoga, con alumnos suyos, con él mismo, con un neosistémico, porque si no se confunden los conceptos y los diálogos. El libro Áreas metropolitanas, quien lo utilizó mucho fue un alumno mío que ahora defendió, el Cleonio Donaúm, una disertación de un estado muy buena, el tribunal gustó mucho, se recomendó enseguida publicar, aplicar una práctica, eso es importante, porque a veces se considera que la teoría de sistemas autoreferenciales o también denominada constructivismo radical, es una teoría tan abstracta que solo sirve para la academia, es errado, es falso. Como cualquier teoría, el marxismo sucede lo mismo, podemos estar discutiendo en la academia, horas y escribiendo papers, o también aplicando la prensa. Depende de cómo se quiera enfocar, cómo se quiera entrar en un debate y qué se pretende con la teoría. A veces he tenido cuestionamientos de que es una teoría muy abstracta. Bueno, mi respuesta sería, cuanto más abstracta, más permite interpretar la complejidad. Una teoría simple tal vez permite explicar un fenómeno simple, pero si estamos en un mundo de elevada complejidad o de alta complejidad, y más en esos momentos que todos vivimos de pandemia, no digo pos-pandemia, porque por lo que estoy percibiendo, vamos a tener, por desgracia o infelizmente, vamos a tener ese virus presente en nuestras vidas en los próximos años. Bueno, un poco los tópicos centrales que me referiré de una forma u otra, o con más o menos profundidad. Repito, voy intentando hablar un poco despacio, no correr, que a veces uno cuando habla, enseguida toma velocidad, voy a mantener el ritmo este. El escenario actual en tiempos de contingencia. Es un escenario completamente contingente. No contingente porque hay muchas alternativas, sino contingente en la toma de decisiones en el futuro abierto, y esas decisiones moldearán o conformarán el futuro. Yo parto de la hipótesis de que las sociedades políticas, como las hemos conocido en los últimos 30, 40 o casi 50 años, en Europa Occidental y en América Latina, están cambiando radicalmente. Cambia el concepto de familia, cambia el concepto de colectividad, individualidad, de individualismo, frente a lo colectivo, cambia la forma de política, de democracia burguesa o liberal, se está pasando a regímenes alocráticos. Cuando digo esto, quiero indicar claramente que no estoy defendiendo nada, estoy constatando. Yo tengo mi opinión política, claro, pero no la voy a manifestar aquí. Yo estuve muchos años de mi vida miembro de partidos políticos en Europa. Entonces, tengo mis opiniones, pero no las manifiesto nunca en la sala de aula o en las conferencias. Entonces, mi opinión o mi hipótesis es que estamos en una sociedad o tiempos de contingencia. Y contingencia significa muchas variables, significa complejidad o alta complejidad, significa riesgo, significa peligro, porque siempre que existe un riesgo, existe un peligro. Eso lo hemos visto aquí en Brasil, en los desastres ecológicos de Mariana y Sobradín. En muchos países hemos tenido ese tipo de desastres ecológicos o causados por la acción no zoótica, como en el caso del virus, sino por la acción directamente ontológica o antropológica humana. Sobre el tema de ciudades y áreas o zonas metropolitanas, el tópico 2. Defino, o es importante exponer la diferencia entre áreas y zonas. En México hablan de zonas metropolitanas y en Brasil de áreas metropolitanas, como en algunos países europeos. Depende, cada país tiene una denominación. Lo que sí es importante aquí es cómo jurídicamente se denominan o se presentan y cómo en el ámbito político-administrativo se organizan. Es importante en ese contexto que, por ejemplo, Brasil tiene 11 redes metropolitanas y 74 áreas metropolitanas y México, 75 zonas metropolitanas. Pero miren, miren, las especificidades de cada país que, por ejemplo, México tiene la zona metropolitana del Distrito Federal o de México City, que son, creo yo, casi 16 millones de habitantes con las conurbaciones existentes. Y después tiene zonas metropolitanas muy pequeñas de tres o cuatro municipios sumando 130.000, 140.000 habitantes. ¿Qué significa esto? Que se han creado quizás muchas zonas metropolitanas con criterios muy diferentes. A veces no son criterios de sinergias o de comunicaciones económicas, sino criterios más bien políticos. por razones las que sean. Entonces, sigue que en México es un caso paradigmático entre México City de 16, 17 millones, no sé a ese momento seguro, y zonas de 120.000, 150.000 habitantes. Eso claramente son decisiones un poco arbitrarias a la hora de crear el concepto o la idea de una zona metropolitana. ¿Y qué puede aportar aquí la teoría de sistemas autorecenciales? Bueno, aquí es un debate también profundo, si interesa puedo aprofundar también. Yo parto de una serie de premisas conceptuales y sistemológicas a partir también de mi experiencia como profesor y como investigador. Por ejemplo, la teoría de los juegos, una teoría ampliamente utilizada se llega a las paradojas no solucionadas, creo que ustedes deben conocer el teorema del prisionero en esa teoría. Las teorías neoinstitucionalistas o neoinstitucionales o institucionalistas que son varias corrientes considero que se basan en una racionalidad del actor y de las instituciones una racionalidad un poco idealizada que no se transmite en la realidad. Por esto también hay una teoría que no utilizo. O el marxismo, el neomarxismo o las corrientes diferentes del neomarxismo para mí siguen limitándose a la pregunta central capital, al trabajo capital que si bien o incluso poder en una teoría ya más ucraniana que si bien son preguntas esenciales se corre el riesgo de un reduccionismo brutal. Si se habla de trabajo y capital hay interpretaciones muy recientes ya desde hace unas décadas que cuestionan ya cuál sería el sujeto revolucionario. Algunos dogmáticos quizás de inspiración casi stalinista digan sí el proletariado pero bueno el proletariado a veces no me pregunto dónde está si realmente podemos hablar de proletariado en el caso de la Amazonia proletariado mínimo y subproletariado en el caso de México o de México ciudad o de de Sao Paulo sectores de la clase media que no son proletarios con intereses específicos con un estatus específico diferenciado con especialización funcional diferenciada entonces resumir el debate solo en el capital y el trabajo lo veo reduccionista y un poco enclosado en la historia. Entonces ¿qué puede aportar esa teoría de sistemas autorefensiones? Y aquí hago la diferencia fundamental que los alumnos que están aquí presentes del grupo del GOPCA y del SIGMA alumnos y profesores hay profesoras aquí presentes ellos ya lo discutimos en los seminarios que una cosa es discutir con Niklas Luhmann la otra con seguidores de Luhmann pueden ser heterodoxos o ortodoxos yo estudié con él pero esto no significa que yo siga 100% sus conceptos el mismo Luhmann lo ha dicho en más de una ocasión que se trata de una teoría en construcción aunque sea una teoría como los críticos dicen hermética habría de ver también qué significa esto pero es una teoría en construcción es el construccionismo radical sistémico esto significa que es una teoría que admite ampliaciones o admite reformulaciones siempre desde mi perspectiva siguiendo la óptica fundamental Luhmanniana pero no significa que al menos yo tenga que compartir exactamente la teoría de Luhmann por eso me definiría más como neosistémico en algunos aspectos creo que como toda teoría tiene puntos fuertes pero que tiene también sus paradojas es decir la paradoja tiene sus puntos flacos aunque Luhmann intentó cerrarlo todo siempre pero que hay algún aspecto también a entender queda abierto por citar uno por citar uno de varios más el tema de la conciencia Luhmann apenas se refiere a sistemas psíquicos y aquí vienen unos debates de la teoría suya si él también habla de una conciencia como sistema porque un sistema donde queda la conciencia humana y aquí yo leí casi toda su obra y al menos aparecen 30 referencias diferentes de conciencia conciencia como sistema conciencia autónoma sistema conciencia si la conciencia dependiendo del sistema psíquico entonces él en algunos sitios descarta claramente que la conciencia sea un sistema pero en otros deja abierta esa posibilidad autorrecencial autónoma dejo que el debate es otro debate pero con esto quiero manifestar que esos pensadores o grandes pensadores a veces abordan algunos conceptos que quedan un poco abiertos el Thomas Kuhn en las revoluciones científicas es un claro ejemplo si ustedes leen en profundidad el libro las revoluciones científicas verán que el concepto de paradigma define paradigma yo conté lo leí varias veces el libro lo estudié de 18 maneras diferentes con 18 semánticas diferentes ¿eso qué quiere decir? que esos teóricos ellos también dejan abiertas posibilidades de interpretación de descripción o posibilidades semánticas para definir o explicar mejor los conceptos eso sí cuando se modifica o se interpreta de otra manera siempre es importante citar dónde en qué lugar aparece esa idea difuminada o confusa para diferenciar claramente entre lumen teórico y quién está haciendo aquella transformación o adaptación o modificación o ampliación bien y aquí entro en el punto siguiente las aportaciones neosistémicas y dentro de las aportaciones neosistémicas hay que recordar que Luhmann falleció o desencarnó en el 96 96 98 a veces me confundo pero que tanto en Alemania y en Europa sobre todo en Alemania y en América tiene mucho en México por el doctor Nafarrate con otros profesores del propio profesor cabo sedano otros profesores de la UNAM de México han guardado traducido sobre traducido e incentivado el debate teórico además de México aparece lógicamente Chile Argentina y quizás un poco más recientemente o en menor posibilidad hasta las últimas dos décadas Brasil en Brasil el profesor Blumen estuvo en Ternambuco en la Universidad de Ternambuco eso no es causa de la universidad y allí tuvo los primeros contactos con Marcelo Neves el profesor Neves ya ahora está en Brasilia él como información diré que el candidato creo para el Senado en las últimas elecciones aquí en Brasil pero que el profesor Neves la Clarisa Neves que hay varios Leo Pichot de núcleos reducidos pero muy productivos y muy muy de trabajo muy preciso de la teoría lumaniana y últimamente aquí en la Amazon tenemos yo desde hace ya 13-14 años creé el GOCA primero después el SIGMA y desde el NAIA intento crear un núcleo de investigadores de alto nivel de profesores y profesoras de alto nivel porque porque sean capaces de discutir y de crear y de hacer estudios en fin y que sean capaces de discutir las bases fundamentales de esa teoría siempre digo y ellos lo saben que toda teoría tiene sus fallos que no se trata de tomar esa teoría como la la teoría es una teoría que a mi entender me explica me da respuestas o al menos me permite intervenir en ese mundo complejo y me aporta conceptos y otras teorías no me aporta entonces para mí es un instrumento una teoría es abstracta sí pero esta abstracción me permite ese trabajo y en el momento de pandemia que estamos viviendo en el mundo todo aparece el riesgo aparece la alta complejidad aparece la contingencia aparece el caos el desorden aparecen conceptos sistémicos fundamentales fundamentales porque si no como se interpreta no es una lucha de clases esa pandemia aunque afecta más a sectores de baja renta eso es claro siempre las pandemias han sido así pero no es una lucha de clases ya un respecto decía la contaminación es democrática la pobreza es jerárquica y el smog o la contaminación es democrática porque afecta todo eso entonces si queremos ver cómo funciona al gobierno del país que sea no entro en detalles que si AMLO en México o Bolsonaro en Brasil o en Gran Bretaña en Johnson no me interesa eso sino si vemos modelos de Estado más Estado céntricos más policéntricos con problemas con problemas de tomada de decisiones problemas de jerarquía problemas federativos eso especialmente los países de orden federativo tienen esos problemas esa teoría me aporta un instrumentario fundamental para interpretar o describir ese mundo entonces ya hay más con ese punto que con las áreas metropolitanas ya comenté que en México tiene Brasil 74 áreas metropolitanas y México 75 que aglutinan la mayoría de la población la gran mayoría de la población 60-70% de cada país y que estas áreas metropolitanas o zonas tienen grandes desafíos ya expectaríamos en el próximo paso a seguir por los siguientes desafíos bueno es más final está aquí en todo el papel del escenario actual en tiempos de contingencia el Estado está en un momento de transformación si es más está océntrico policéntrico más estabilización o menos en algunos países se está privatizando sectores públicos Brasil es un caso México es otro caso que ha vendido o privatizado empresas no entro aquí si a valorar si es correcto o no es otro debate digo apenas o solo que es una tónica en otros países europeos como Alemania se está haciendo la inversa se está reestatalizando algunas empresas ¿por qué? porque Alemania tiene superávit económico entonces eso permite que algunos municipios algunas áreas metropolitanas puedan comprar de nuevo empresas de distribución de agua o energía países en situación de déficit fiscal es más complicado más complicado las metrópolis adquieren un protagonismo fundamental en esa pandemia ¿por qué? porque han sido criticados también porque zonas rurales de todos los países se han llenado de vecinos que huían de los núcleos urbanos y las metrópoles transmitiendo el virus a núcleos pequeños o áreas rurales entonces eso ha sido una crítica que se ha formulado a las políticas metropolitanas que han sido un núcleo de un foco pero también un foco de diseminación de esa pandemia también es discutible yo no soy biólogo pero sigue he leído estas críticas por otro lado también han sido las metrópolis donde se han tenido que aplicar las políticas públicas el lockdown el confinamiento horizontal o vertical o cultural diferentes tipos de confinamiento no entro en el debate si uno era mejor que otro no es el objetivo pero sí que en un momento ya complicado para las ciudades las áreas metropolitanas con problemas económicos estructurales heredados se han encontrado en una problemática de tener que hacer frente al cierre de la actividad económica y de crear una infraestructura hospital que a veces los estados centrales no han actuado con la rapidez necesaria y ha sido el municipio o el área metropolitana quien ha tenido los territorios o las regiones o los territorios federales quien han tenido que asumir ese papel antes de la pandemia se consideraba que las regiones metropolitanas o áreas metropolitanas asumirían un papel más importante en la política internacional esto ha quedado un poco tan válido como varias cosas en este mundo porque finalmente los estados nacionales los ejecutivos son los que están tomando las decisiones para el presidente del Brasil presidente en México en España en Francia en Alemania o la canciller son quienes están tomando decisiones en digamos quitando o en a costa de un poder más municipal en un momento en que los municipios las ciudades las metrópolis tenían ese interés mundial de asumir un papel un papel como actor político más importante y por último aquí o casi por último cuando se piensa un nuevo modelo de sociedad las metrópoles y las ciudades son fundamentales desde el urbanismo táctico que se está aplicando en muchas ciudades europeas y también brasileñas y mexicanas el transporte la lucha contra la desigualdad la pobreza los residuos sólidos aquí en Belén tenemos un problema heredado no resuelto por nadie hasta ahora sobre los residuos y creo que la mayoría de capitales o de grandes cidades latinoamericanas tienen esos problemas pobreza desigualdad ya no es repetitivo fundamental y por último es contingente nuevas formas de vida nuevas formas de hacer política cómo se toman las decisiones el futuro siempre está abierto puede ser para mejor o para peor puede ser para la defensa de un tipo democracia para lo que algunos dicen democracia diabética o sea democracia es flaca puede ser para tipos de democracia alocrática etcétera entonces todo dependerá de las decisiones que estemos tomando en esos momentos conceptos y debates emergentes ya comenté las limitaciones de los marcos habituales de análisis del tema metropolitano el marco ecológico de los años 80 y 90 el nuevo regionalismo tiene sus puntos débiles porque a mi entender no 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 utiliza los conceptos necesarios para entender la complejidad de las metrópolis en ese momento otro elemento importante es la cultura de la gobernanza de la gestión las metrópolis se encuentran inmersas en esa en esa cultura de la gobernanza quién gobierna las metrópolis qué orzamento como se dice en portugués o qué presupuesto económico tienen cómo se decide quién decide son problemas fundamentales la gobernanza basada en evidencias o sea la gobernanza basada en hechos empíricos y no en factos normativos o políticos eso que estamos entre dos épocas es importante que una época está muriendo en el siglo XX y que estábamos entrando en una nueva época algunos llaman la época del antropoceno esto puede resultar atrayente a nivel epistemológico pero nos está diciendo que el ser humano cambia de forma de concebir el hábitat las ciudades de crear residuos urbanos con pocos años ya no habrá una pandemia será una catástrofe climática global y después el pensamiento que vincula esa nueva cultura que en definitiva es qué tipo de sociedad queremos qué tipo de ciudad deseamos qué tipo de metrópole queremos para el futuro esas son preguntas fundamentales que debemos formular desde la óptica autorreferencial pues lo que cuestioné de otras teorías es que precisamente esa teoría aporta esos conceptos cito aquí algunos son muchos más complejidad alta complejidad es una teoría dinámica diversidad autorreacción y autogestión o lo que se denominaría autorreferencia o autopoiesis depende si se trabaja directamente con lumen o con teorías sistémicas menos lumenianas Kuhlman Rhodes la escuela holandesa etcétera la cooperación la teoría lumeniana sigue se refiere siempre a la cooperación de los sistemas el debate o de la dialéctica entre caos y orden quizás la hipótesis que el orden surge del caos y el tema de las comunicaciones y aquí aparece de nuevo y eso es importante la diferencia entre lo que entendemos como comunicaciones no nos referimos a comunicaciones lingüísticas sino a comunicaciones simbólicas lo que Lumen diría entendimiento comunicativo y una comunicación de esa perspectiva puede ser una ley puede ser una norma puede ser en el caso de un alumno estudiante un diploma un trabajo no necesariamente es lingüística esa comunicación no entro en ese debate de las teorías lingüísticas pero apenas lo cito que para la gestión de las áreas metropolitanas es importante y aquí aparecen nuevas aportaciones desde la orientación contextual de Helmut Wilke hasta las que yo propongo en este sentido me alejo un poco de la ortodoxia dogmática bohmaniana que sería la orientación contextual configurante y el poder como orientación interna preconfigurada ¿por qué cito el poder? porque el poder es fundamental en la sociedad es decir Lumen no trata suficientemente el poder poder puede ser a nivel político en las relaciones humanas sexual en las en las en las en las comunidades hombre-mujer o mujer-mujer es igual siempre existen relaciones de poder económico cultural político y esto considero que es un punto flaco de la teoría lumeniana y que en las áreas metropolitanas se refleja alguien toma las decisiones generalmente en un municipio mayor alguien dirige la organización metropolitana y esos son tipos de poder claramente aquí ya entro en la parte más empírica la diferenciación sistémica de un área metropolitana que dependiendo del observador y en este caso sea una observación como Lumen denominaría de segundo grado un sistema área metropolitana puede ser concebido como otros subsistemas o sistemas propios depende de cómo el observador siempre definite las funciones de este sistema porque el sistema área metropolitana es inmenso asume ferrovías instalaciones industriales aeropuertos etcétera y se puede hacer de cada uno de estos dependiendo del observador y de las operaciones internas de esos sistemas nuevos o subsistemas de un sistema mayor o sistemas en sí aquí en esta otra indico una forma que lo trabajamos con el ya sí que al Vicente Leonid de una un en su disertación de mestrado de máster de cómo un sistema se autoorganiza en un área metropolitana está formada por diferentes municipios mayores o menores eso también depende de la complejidad y sofisticación de una área metropolitana y que aparece un entorno interno y un entorno externo como Luhmann definiría el interno sería la región secundante y el externo el resto de sistemas económico político jurídico etcétera 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 de una área metropolitana ya con más precisión y añado el tema de movimientos sociales como sistema o como entorno aquí es también debate de estudiosos neosistémicos hemos trabajado si un movimiento social puede ser considerado como simplemente como un medio como un entorno o como un propio sistema de nuevo remito al observador a la observación de segundo grado y es el observador quien define qué es movimiento social y qué tipo de comunicaciones crea y cómo opera si es sistema o no es sistema ya para ir terminando aquí es un esbozo mío también Luhmann no 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 lo no lo presentó de esa manera cito claramente hasta dónde es Luhmanniano y hasta dónde no es ortodoxo Luhmanniano de considerar sistema conciencia como un sistema lo pongo entre aspas entre paréntesis porque Luhmann no lo considera exactamente un sistema pero en sus descripciones y semánticas permite entender la conciencia como un ente autónomo con capacidad autoreferencial apenas cita esto Luhmann dejando al lector de si es un sistema o no sobre el libro prácticamente todos los libros y artículos y tratas sobre esto y aparece esta duda aunque al final dice no no es un sistema si no es un sistema porque deja en algunos parágrafos esos elementos pero ya digo esto es un elemento que yo estoy elaborando que se publicará próximamente y que lógicamente puede ser discutible o discutible y que yo entendería como una forma no ortodoxa de entender Luhmann porque Luhmann la conciencia la deja en un lugar muy secundario pero claro la pregunta es un sistema sin conciencia es un sistema astético podemos decir que un sistema tiene sentido ha de tener algo que crie sus operaciones yo veo limitado que una área metropolitana o una región o un sistema el sentido surge apenas o solo de operaciones autoreferenciales pero es un debate que no creo que podamos resolver aquí hoy ni que sea el momento apenas lo presento para futuros debates y ya para terminar estamos presentando aquí en Belén el primer simposio navegando entre ríos de conocimiento amazónico aquí tratamos en la última línea preferencialmente que dialoguen con la teoría sistémica teoría de sistemas autoreferenciales y contribuciones neosistémicas eficientes ¿por qué? porque consideramos en Brasil todavía se trata poco a nivel de eso de unir o de construir redes segundo para dialogar lo que estamos haciendo con el resto del país para mostrar lo que hacemos en la Amazonia en Belén ustedes saben que escribir una tesis o una disertación o un máster de la teoría sistémica no es fácil no es fácil porque requiere un cambio de mentalidad un cambio de pensar cómo se escribe un cambio de reformulación de orden de lógica etcétera y creemos que esto pues un paso a ayudar a crear red a abrir diálogo desde una perspectiva amazónica al ser el primer simposio está abierto a cualquier investigador mexicano europeo pero claro hemos limitado un poco las aportaciones o los profesores invitados a la Amazonia y a Brasil no por cuestión discriminable porque si no no damos no damos cuenta no damos abasto de crear un simposio con 500 participantes es una inversión económica y de recursos humanos que siendo primero vamos a hacerlo de forma de un planteamiento de ver qué pasa entonces habrá algún investigador mexicano hemos invitado una o dos ya habrá más si se puede enviar comunicaciones y ponencias pero el programa está un poco todavía humilde en ese sentido de lo que nos interesa es exponer y nosotros entrar en contacto a partir de lo que estamos haciendo con la realidad un poco brasileña entonces están invitados a someter eso sí a enviar comunicaciones e intentaremos publicarlas en unos análisis en un libro conjunto y bueno y aquí termino muchas gracias por la atención muchas felicitaciones excelente exposición muy bien tenemos ya una pregunta sí bueno nos saludan desde Honduras Colombia Chile La Paz Argentina varios países norteamericanos perdón si no ya los haya saludado al principio porque en mi en mi monitor aparece solamente Cleonildo Ellen Raquel algunos son los primeros no veo más pero yo sé que hay más colegas a menos de Belén y de América Latina sí sí es que buena parte esta exposición se presenta en Facebook y en una página del Seminario Internacional tenemos una pregunta que dice entiendo que Luhmann no considera las agrupaciones geográficas como sistemas ¿qué hace al expositor considerar que una gran metrópolis sí lo es? esa es una primera pregunta y traigo otra déjame plantearte la segunda dice ¿qué autores se han acercado a los sistemas psíquicos y la conciencia desde la perspectiva de la teoría de sistemas? es una pregunta más también de Rafael Morales Gamboa respondo o voy notando todavía alguna otra pregunta por el momento solamente tenemos estas dos preguntas bueno son preguntas totalmente pertinentes efectivamente Luhmann el tema del territorio no lo trata mucho no lo profundiza mucho lo que me hace suponer que en una área o zona o región metropolitana es un sistema básicamente por la constitución jurídico o político-administrativa o sea es un sistema creado jurídico o jurídicamente o jurídico-administrativo y debe funcionar desde la perspectiva puramente jurídica y puramente política fundamentalmente es una decisión jurídica primero jurídica después en el ámbito jurídico se tiene que constituir como área como región qué significa esto que aquí jurídicamente se decide quién formará parte con qué criterios quién asumirá el líder o la lideranza de esta área metropolitana cómo procurará los presupuestos quién toma las decisiones esto a nivel general pero le indique también que depende como siempre el observador o sea podemos tomar un área o región o zona metropolitana como un gran sistema pero después dependiendo de la observación de segundo grado me interesa dentro de un área metropolitana el sistema de exerción de residuos como un sistema o sistema de seguridad pública o sistema de hospitales crear un sistema dentro de otro sistema esto es evidente que Ruhmann defendería sistema jurídico sistema político sistema cultural etcétera pero sí que podemos crear sistemas si existe una concordancia si existe una similitud operativa entre sus elementos entonces un área o región metropolitana tiene un elemento común claro que todos tienen alcaldes todos tienen un consejo de concejales y todos tienen un mandato para ejercer esto ya es un elemento común claro yo no voy a mezclar en el estudio de un área metropolitana salud con hospitales o salud con seguridad pública o con el tema de reciclaje de basuras son tres niveles diferentes pero la tomada de decisiones es en los parlamentos municipales respectivos y cada parlamento tiene una ley parlamentaria propia y una ley que regula la área o región metropolitana en general aquí sigue entre el debate lumaniano o los conceptos lumanianos para definir sistema entorno operaciones internas entorno inmediato entorno extenso eso es lo que me permite la segunda pregunta el autor ha citado el sistema psíquico y la conciencia ¿qué autor es? yo no me leo no me acuerdo yo leo muchos autores no me acuerdo sinceramente tendría que procurarlo en mi archivo es un debate es un debate no cerrado es un debate ya no hablo de ontologizar la teoría de sistemas no estoy hablando de ontologizar o de resituar al ser humano en la teoría del sistema no hablo de esto hablo de cómo la conciencia o lo que luman denomina conciencia autónoma o conciencia con posibilidad autopoética autorecencial se puede comunicar o dialogar con el sistema psíquico es otra cosa no estoy diciendo que ahora colocar al ser humano en el centro porque luman repito al menos tiene 25 20 algo definitivamente condiciónes de conciencia y algunas un poco ambiguas contradictorias una de otra aunque al final dice no no existe un sistema de conciencia muy bien dice luman pero yo puedo decir bueno él abre una puerta abre una ventana a una conciencia autorecencial autopoética y autónoma y que significa esa conciencia autorecencial autopoética o dono puede entrar dentro del sistema psíquico si o no o dentro del sistema psíquico puede ser como un subsistema dentro del sistema psíquico bien es una pregunta abierta no tengo la respuesta pero estoy trabajando en esto y aparte de esto me aparece a mí otro diálogo importante que el peligro este que veo en dejar los sistemas cuyo sentido siempre se crea a partir de operaciones autopoieticas autorecenciales eso es luman yo tengo mi reserva con esto porque podemos olvidar lo que Han Ahren ya observó en los campos de exterminio nazis o sea los sistemas operaban pero aquí aparece la ética el sentido la dirección de un sistema si un sistema opera pero este sistema no es solo autorecencial un sistema porque podemos banalizar el mal y no se trata de banalizar el mal digo los campos nazis o los gulags comunistas porque el sistema es cooperable se trata de que si este sistema qué sentido tiene ese sistema y si este sentido viene determinado por sistema político o por lo que Luhmann denomería el público y aquí me crean un poco esas dificultades o esas antigüedades lumanianas y por eso veo que el elemento conciencia es fundamental no pretendo con esto cuestionar la teoría lumaniana pero si se me permite un diálogo o es un esbozo considerar la conciencia de una manera operativa autorecencial y autónoma y que pueda comunicarse con el sistema psíquico es lo que estoy yo intentando no digo que el resultado tenga éxito pero es un intento para evitar sistemas puramente operativos con un sentido surgido solamente de operaciones técnicas autorefrenciales es solamente esto wow esto que estás planteando es muy interesante Cleonildo Silvia Raquel Helen Fernanda si quieren hacer un comentario por supuesto que nos agradaría mucho escucharlo Joseph una pregunta ¿qué significó para ti en la licenciatura ser alumno del profesor Luma? ¿qué significó el haber tenido esa experiencia que me parece muy interesante? hoy profesores directos casi no tenemos es decir tú eres uno de los pocos profesores directos del profesor Luma ¿qué significa esa experiencia? bien es una buena pregunta yo ya indiqué yo fui a trabajar a Alemania estudiar Alemania por diferentes motivos no había soporte en España muy poca yo era portuario y en una huelga me distribuieron era un líder y eso me permitió estudiar fuera del país yo al principio venía con una mentalidad política como sindicalista y como miembro de partidos que estaban en aquel momento contra o por la democracia en España y contra el régimen de Franco eso significa que Bielefeld era un centro el centro de la sociología alemana en los años 80 y 90 era la única facultad había unos 50 o 60 profesores yo trabajé allí como investigador mis primeras aulas de sociólogo fueron en mi de hacer también y significó para mí primero algo totalmente nuevo en un principio me interesaba a mí más la teoría neomarxista de Klaus Hoff y de la Escuela de Francia no era un núcleo muy potente aparte de Klaus Hoff pero me interesaba más por mi propia praxis porque me explicaba de forma más clara la acción comunicativa como me presentaba aquella frase típica un horizonte utópico estudiar Habermas siempre presenta la esperanza de una sociedad mejor Luhmann no Luhmann dice no voy a presentar un final feliz voy a describir la sociedad no interpretar la sociedad es un elemento fundamental entonces para un joven sindicalista que militaba en la izquierda en los momentos sociales la teoría de la Escuela de Frankfurt me ofrecía este horizonte Luhmann yo visité o yo participé en sus aulas en sus clases primero como una asignatura obligatoria tenía teoría sociológica y me tocaba el profesor Luhmann nos tocaba tenemos 60 varios seminarios se juntaban había seminario y conferencias dependiendo de cómo él organizaba las clases y yo participaba allí en principio yo participé de forma curiosa curiosa pero desconfiado de su teoría porque veía una teoría que para mí en aquel momento el papel del ser humano era fundamental una teoría que colocaba o que transportaba o trasladaba al ser humano en la periferia no entendía el porqué no 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 me me costaba enormemente observar o describir una sociedad donde el ser humano quedaba en la periferia poco a poco fui descubriendo primero podíamos afirmar el primer shock también fue en un plano histórico cuando Galileo Galilei argumentó que la tierra no es el centro del universo también podemos decir que el ser humano quizás no es el centro del universo los seres vivos pueden ser el centro del universo no esto etnocentrismo o esa idolatración de que el ser humano somos el centro no sé si somos necesariamente el centro en la pregunta entonces como tampoco la tierra el planeta tierra es el centro cuando eso se afirmó en el siglo XV Galileo Galilei casi fue quemado después nos dimos cuenta de que el planeta tierra no es el centro quizás el sol o varios soles también podemos afirmar que el ser humano quizás no somos el centro también podemos analizar pero en un primer momento esa deconstrucción del ser humano no la entendía logré realizar ese cambio epistemológico cuando lo invité a la Universidad Autónoma de Barcelona yo era profesor asociado en la universidad y por mis vínculos con Bielefeld lo invité estuve ocho días con él acompañándolo al hotel almorzando cenando llantando conversando el día todo y casi fue un curso privado para mí y me comenzó explicando las 100 preguntas y me las iba respondiendo entonces yo ni ¿y por qué lo invité a Basel? porque era una teoría que aportaba cosas nuevas que el marxismo no me explicaba más el marxismo se limitaba de una forma que no explicaba la complejidad ya existente en la década de los años 90 en Europa o en el mundo a partir de aquí él me abrió me recomendó lecturas secundarias y eso es importante quien quiera entrar por Lohmann comenzar con lecturas secundarias y me comentó y había elementos diferentes primero ¿qué pretende Habermans con su comunicación lingüística? ¿acaso la comunicación es ideal entre seres ideales o entre actores ideales para lograr un fin para mejorar todos? quizás no yo participo mucho en partidos políticos y la comunicación es puramente egoísta instrumental de cada partido no mira el en común entonces eso ya ya me lo intentó clarificar Lohmann después el ser humano construir de construir bueno si estamos en ese momento intentando comprender los transgéneros la 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 eso surge a partir primero de deconstruir el ser humano heterosexual para construir un nuevo ser humano homosexual transgénico lo que sea transgénero perdón entonces para construir un transgénero primero tenemos que deconstruir el ser humano en el sentido del macho del macho histórico del hombre etcétera etcétera para crear un nuevo ser humano entonces eso es otro elemento y la teoría lumaniana de los diálogos que tuve con él otro elemento él me dice si usted quiere dar una alternativa feliz para la sociedad porque no se pone política como forma de vida claro la pregunta es un sociólogo debe dar alternativas un sociólogo o un politólogo o un cientista político debe dar alternativas para un mundo feliz o para un filado feliz o para un horizonte feliz o para describir la sociedad como es y que sean los políticos o fuera de la sociología quien debe decir cuál es la utopía es una pregunta abierta es mi función como sociólogo crear utopías o realizar una investigación y describir la sociedad como es describir la desigualdad describir las relaciones de poder describirla yo puedo tener mi utopía más es la función mía y un psicólogo un psicólogo cuando vamos al psicólogo debe dar utopías de formas de vida comunitarias o apenas identificar la enfermedad de cada persona o el problema de cada persona entonces él me comenzó a hacer ese tipo de preguntas otro elemento que si la teoría lumaniana es habermasiana en la acción comunicativa cuando dos actores se comunican se llega a un consenso de buena voluntad ¿realmente la política se llega a consensos de buena voluntad? es una pregunta de o no existe prácticamente la buena voluntad y se impone quien más posibilidades tiene de lobby de jurídicas económicas etc. entonces para mí poco a poco con esas conversaciones yo ya estaba decepcionado de mi militancia en partidos políticos yo ya observé incluso no partidos ya extraparlamentarios sino partidos parlamentarios de las estrategias para asumir el poder totalmente antiéticas en muchas ocasiones entonces un discurso javier masiano apenas me aportaba una floritura de una utopía que era un discurso que no me llevaba a nada era un discurso para creer yo que pronto tendríamos un mundo diferente y que era muy diferente va a tardar muchas décadas y años y años entonces la teoría lumaniana sigue me aportando unos conceptos que me permitían definir la diferenciación de cada sistema de las conexiones intersistémicas aunque cuidado porque a veces leyendo se hablan no se lee con suficiente atención Habermas tiene un fundamento funcionalista Habermas habla y se refiere a sistemas digo esto porque en muchas reuniones de los estados los marxistas dicen que no esto el funcionalismo es conservador claro conservador si vamos a este nivel lo que hizo Stalin también fue conservador claro si vamos a ver quien manipuló una teoría díganme un político que no manipular a cualquier teoría o que el funcionalismo o que el presentar la matriz ágil de Persons es conservador porque todavía no lo entiendo también puedo decir cuando Marx habla del subproletariado puedo citar él desprecia al subproletariado o desprecia claramente porque dice que no es un sujeto revolucionario y en América Latina tenemos mucho subproletariado entonces claro si vamos a ver las interpretaciones políticas de cada teoría cada teoría tiene esas ambigüedades o esas lecturas diferentes y a partir de todos esos elementos y de observar también la academia cómo se defendía la teoría marxista de una forma poco crítica de una forma poco enriquecedora de una forma simplista me inclinó por retomar la conversación que tuvo Luhmann todas las lecturas se había hecho con Luhmann cuatro o cinco años antes y comenzar no solamente a leer un artículo que es lo que se hace sino sistemáticamente a intentar leer toda su obra es lo que están haciendo los últimos años no es fácil no es fácil porque hay muchos periódicos revistas y centros académicos que tienen profunda desconfianza con la teoría luhmanniana por motivos que no sé si va la pena aquí citar pero claro en la academia como en todas partes existen las relaciones de poder existe como se dice en España el feudalismo y cuando hay el feudalismo hay un señor feudal entonces el señor feudal tiene sus propios servidores pero bueno eso ya es un mal de la academia y Luhmann el mismo Luhmann tuvo muchas dificultades e incluso en Alemania sus discípulos de crear centros de investigación como sucede en América Latina antes no he citado por ejemplo otros países de América Latina con protección luhmanniana yo sé no puedo citar todo sé que en Colombia aparecen de Honduras no tenía conocimiento pero sé a veces descubro un artículo de Costa Rica otro de Salvador de Honduras hay investigadores solitarios esto sí son núcleos muy de que requieren de una consistencia una persistencia muy dura en un contorno difícil mientras que por ejemplo en Chile o en México o en Brasil hay un entorno que favorece más ese diálogo luhmanniano o incluso diálogo luhmanniano fenomenológico porque la teoría constructivista y no hay que olvidar esto tiene un fundamento fenomenológico todo esto es importante de tener en cuenta cuando se entra en el diálogo luhmanniano porque la teoría fenomenológica también ha sido etiquetada y conservadora claro si lo único no conservador es la militancia la barricada entonces mejor que cerremos la universidad y hagamos otra cosa entonces es una afirmación un poco simplista y equivocada porque uno puede ser fenomenólogo sistémico y puede luchar igual reivindicar la libertad reivindicar la democracia reivindicar la lucha contra la pobreza exactamente uno es un marxista que lo mejor único que quiere es perfectuarse en el poder entonces claro haciendo lecturas se puede hacer muchas lecturas políticas muchas gracias Joseph muchas gracias por tu respuesta tenemos una pregunta más Rafael Morales dice ¿cuál es el rol de la autopoiesis en la definición de un sistema si es el observador el que lo delimita? a ver otra buena pregunta que requiere no es fácil primero Luhmann hace diferencia entre autopoiesis y autorreferencia primero esto hay una citación muy buena del doctor Nafarrate que dice autorreferencias todo lo que sucede dentro del sistema cito la página creo 15 de sistemas sociales de editorial iberoamericana traducido por Nafarrate y sus asistentes mexicanos autopoiesis es todo lo que sucede en el sistema y su cooperación algo así no sé no tendría que mirar la situación exacta lo que yo diría a este investigador aquí lo importante sería definir o hacer una lectura profunda entre lo que Luhmann define como observación de primer grado observación de segundo grado y observación de tercer grado no es fácil tampoco las definir ustedes saben que la de tercer grado sería la teoría de la forma de Spencer Brown la de segundo grado sería más casi fenomenológica constructivista y la de primer grado sería más de códigos binarios entonces trabajando con el observador de segundo grado sí que es posible darle semánticas a la autopoiesis y autorreferencia por ejemplo en el caso de las áreas metropolitanas de qué es lo que yo asumo como autorreferencia dentro de un área metropolitana repito no puedo mezclar ambulancias con coches de bomberos y coches de recogida de residuos son tres subsistemas dentro de un mismo sistema mayor y cada subsistema de estos puede tener su propia autorreferencia o autopoiesis cómo crea sus propias estructuras cómo asume los inputs o las comunicaciones presentes del exterior que diría la circularidad dinámica y cómo esas operaciones autopoéticas responden o dan una respuesta a esos esos inputs o como Luhmann diría irritaciones procedentes de su entorno entonces intento responder de forma así pedagógica si fuera una respuesta más precisa yo tendría la hora de abrirla mirar el libro exactamente qué página discutir el parágrafo concreto y no creo que sea el momento de que la respuesta es un poco más pedagógica introductoria no sé si quedó satisfecho ¿Quién era por favor Carlos? ¿Quién preguntó? Rafael Morales Gamboa fue el que te hizo la pregunta anterior ¿De qué país? ¿De México? Es de México es de aquí de la Universidad de Guadalajara Un saludo Fíjate que hace unos años leí un artículo tuyo sobre el problema de las decisiones y la universidad aquí hay una pregunta relacionada con esto dice ¿Nos puede compartir su perspectiva doctor Joseph? ¿Cómo comprende usted la teoría del profesor Lohmann aplicada en la docencia y en educación media superior? Saludo Bueno Lohmann escribió con el señor colega Short la educación la pedagogía de la educación un libro sobre la educación pero claro yo no sé ahora si la pregunta va dirigida al papel pedagógico o a la gestión universitaria de las instituciones de educación superior porque serían dos niveles diferentes el primero pedagógico podría ser sistemas de interacción o sea profesor-alumno alumno-alumno alumno-institución universitaria o educación superior y el segundo podría ser sistemas organizativos o sea cómo las organizaciones o las IES las instituciones de ensino superior o enseñanza superior se gestionan y toman las decisiones y aquí hay otro tendríamos que recurrir aquí a la teoría de la decisión y aquí otra vez es un tema complejo si tomamos si tomamos la teoría de decisión de Lucien Spes es la decisión a partir de un contexto histórico si tomamos la teoría de decisión a partir de la teoría sistémica lumaniana que una decisión surge de otro proceso de decisiones un ejemplo yo en la universidad lo vivo no aquí en Belén en cualquier universidad que yo he estado en el mundo toda reunión de profesores se toma la decisión de crear otra reunión o un grupo específico para avaliar algo eso significa un proceso autopoético interno toda decisión crea nuevas decisiones siempre así de toda reunión de profesores surge la necesidad de crear otra reunión entonces habría que ver si la pregunta que me hace ese colega o ese alumno es sobre el planteamiento de la teoría de la decisión si es sobre la la los sistemas de interacción o si es sobre la gestión de organizaciones públicas que es otro nivel y eso requiere a mi entender diferentes niveles de intervención y del papel de observador o del sistema de referencia y del 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 programa del luman asume como ese sistema yo sé Aida Aida Salas quien hace la pregunta te responde y te dice que sobre gestión universitaria Ah gestión universitaria bueno para mí precisamente tengo una doctoranda la Rebeca la Rebeca Castelo que está haciendo una vela una buena tesis sobre la gestión universitaria comparando universidades brasileñas de Australia y de Europa y aquí entran diferentes problemas primero una organización universitaria es una organización pública es un tipo de organización primero porque una organización universitaria puede ser pública o privada tenemos universidades públicas con un tipo de normatividad y unas universidades privadas con otro tipo de normatividad las públicas deben seguir una normatividad dictada por la constitución y por el poder legislativo y ejecutivo y las privadas funcionar tipo empresarial tipo empresa aquí ya vemos una diferencia después en el tema de gestión universitaria lo que nosotros estudiamos en esta tesis es la toma de decisión la toma de decisión política o administrativa y si las universidades se abren o no se abren a un entorno cambiante a un medio cambiante y aquí entra la lectura de las parcerías público-privadas o de las parcerías o de la cooperación de las universidades con la empresa privada es un tema en América Latina de primer orden porque al menos en Brasil se coopera poco todavía si comparamos con Estados Unidos o Alemania el nivel de que la empresa privada participe con la universidad pública es bajísimo pero cuidado eso tiene lecturas políticas también porque yo he estado en conferencias donde sectores de profesorado se niegan radicalmente a que la empresa privada subvencione proyectos universitarios bien no voy a entrar aquí en el debate si estamos a favor o en contra de esto lo que yo siempre digo es que en la cooperación público-privada lo importante es quien detenta el poder de gestión de esa cooperación si es la empresa privada o es la empresa pública eso es lo importante quien toma las decisiones y quien fiscaliza y quien evalúa para mí eso es lo importante si a mí una biblioteca me la financia la Pemex o la Petrobras o las líneas aéreas mexicanas me es indiferente mientras mis alumnos tengan becas y biblioteca ahora siempre he condicionado que los libros de la biblioteca seré yo quien nos decida no la empresa petrolífera o la empresa de las líneas aéreas es lo que yo me atrevería a decir pero repito ya es una opción de cada profesor o una opción política gracias hay una pregunta más de Rachel Queiroz Chacur dice las estructuras y las funciones deben ser analizadas en contextos históricos agregaría creo que también ayudaría a entender esto felicitaciones profesor sí bien aquí es otra pregunta complica complicada porque claro primero que no caigamos con el error del historicismo y a Karl Popper cuestionó profundamente cuidado habría que definir que me defina historia o historicismo lo que no podemos es hacer narrativos históricos cuidado ahora segundo Luhmann rechaza ese historicismo radicalmente para Luhmann habla de diferentes niveles de evolución sistémico y aquí él basea en la teoría evolucionista de Herbert Spencer por ejemplo Luhmann no habla de historia de historicismo y yo veo o mi aportación ya no luhmanniana si neosistémica o posluhmanniana para mí sería importante lo que cité antes y estoy publicando en fase de trabajo es la orientación contextual configurante o sea toda institución no podemos olvidar ya en un contexto histórico sino un contexto cultural fundamental y América Latina sabemos esto la herencia positiva y mayormente negativa del colonialismo español o portugués fueron importantes en la orientación y delimitación de los sistemas políticos actuales o sea tomar un sistema político de forma aséptica tomo un sistema mexicano o sistema brasileño en el año 88 a partir de la carta magna del Brasil para mí queda un poco vacío un poco flojo porque el sistema político brasileño tiene una carga positiva y negativa muy profunda de la forma casi neofeudal del sistema político portugués de los siglos de los siglos colonia igual sucede con México a pesar de las revoluciones a pesar de las revoluciones que Brasil no hizo una revolución burguesa México sí fue una revolución profunda una revolución que duró diez años entonces yo creo que en el caso de México por ejemplo para entender el PRI para entender como un partido que nace revolucionario y se transforma en institución hay que entender elementos indigenistas elementos de la cultura profunda mexicana hay que entender el papel de los criollos hay que entender cosas elementos fundamentales que yo denominaría subsistemas o un entorno no denominaría histórico exactamente porque eso histórico tengo mis reticencias para no caer en el historicismo pero sí lo que yo denomino por contexto orientación contextual configurante o sea como puede ser un partido de Emilio Zapata que se transforma en institucional con privilegios con élites etcétera etcétera cuando mexicanos dieron la vida por una revolución algo histórico hay de un elemento configurante esto para mí Luhmann no lo acaba de definir exactamente en el caso mexicano habría que ver el papel de Madero el papel de las fuerzas del norte del sur con el movimiento agrario o el movimiento revolucionario más agrario el movimiento más industrial todo eso configura la actual constitución mexicana y para Luhmann esto sería apenas tratado como un proceso evolutivo yo no acabo de verlo simplemente como proceso evolutivo sino un proceso más complejo opinión mía no de Luhmann josep nos interesaría mucho también que posteriormente nos pudieras platicar de esta relación de las revoluciones con la sociedad contemporánea yo ahora voy a próximamente si publicará un libro sobre la revolución mexicana a partir de la perspectiva sistémica se enfoca la revolución española la rusa la mexicana entre otros temas ya ya te lo enviaré Carlos y espero que lo puedas exponer aquí también bueno creo creo que pues queda mucho para la reflexión después de la brillante clarificadora exposición del profesor Pond Vidal así como las preguntas y comentarios que los interesados en este seminario han hecho con las muy lúcidas observaciones que se han expuesto el seminario internacional de sistemas sociales redes y complejidad el departamento de sociología y la universidad de guadalajara te agradece a nuestro estimado doctor Joseph Pond Vidal su extraordinaria y valiosa participación muchas gracias Joseph gracias a usted Carlos profesor Carlos ya leí cosas de usted también del debate que usted hace comunitar con la filosofía agradezco todos los latinoamericanos participantes de aquí agradezco a los alumnos del Gopka y del Sigma mis alumnos profesores algunos de ellos son futuros profesores agradezco al colega Carlos Nafarrete que creo que está también por aquí que forma parte yo el grupo forma parte de la red el Gopka y el Sigma estamos en redes mexicanas e internacionales también vinculadas con debates con artículos etcétera y bueno agradecer la atención porque estar escuchando a las 10 y media una conferencia sobre autorreferencialidad se necesita bastante valor epistemológico muchas gracias un abrazo para un abrazo Gracias.